El partido efectuado dentro de las instalaciones del Estadio Metropolitano de Cabudare, correspondiente a la jornada 5 del fútbol nacional. Los primeros minutos fueron de amplio dominio para el conjunto local. En ese orden, al minuto 11, Iván Trujillo originó una jugada colectiva con Pérez Greco. El flaco envió un pase filtrado a Joel Cáceres, quien mandó a un centro raso para que Aiber Díaz la mandara a guardar. La hará uno y la cubrieron cero. Posteriormente, el equipo coloso tardó en engranar el partido. Al minuto 20, José Mera lo intentó desde la pelota parada, aunque su ocasión pasó cerca. Seguían transcurriendo los minutos y el compromiso se tornaba bastante físico. Tanto así que al 37, Mea Vitali lo intentó desde la pelota parada, exigiendo la reacción de Daniel Valdés. Sin sobresaltos, finalizaron los primeros 45 minutos. Al 48, Javinson Escobar hizo una individual. Disparó Líbez, quien dejó rebote para que luego Ángel Nieves, de pierna derecha, la mandara a guardar. Posteriormente, el contejo mantenía la misma tónica del inicio. Mucho contacto físico y pocas ocasiones de gol. En consecuencia, Dudamel envió a la cancha a Mauricio Parra, Joan Arrieche y Daniel Carrillo para hacer reaccionar a su oncena. Al 75, Chancellor lo intentó solo frente al arco, pero su disparo pasó por encima. Sin novedades en el compromiso, Lara 1, Yaracuyanos 1. A continuación, las impresiones de los protagonistas. Bueno, nosotros sabíamos que ellos venían manejando otro sistema. Han salido con un 4-4-2, ellos venían manejando un 4-2-3-1. Lo han cambiado, han puesto un delantero más de punta. Y bueno, creímos nosotros que con el 5-4-1 que venimos a plantear este partido, lo podíamos lastimar en cuanto a la desesperación de ellos. Sabíamos que lanzaban mucho para sus volantes laterales que tenían ellos con el sistema 4-2-3-1. Entonces eso lo podíamos anular, creíamos que lo podíamos anular. Cuando ellos salen con un 4-4-2, no cambia mucho la variación de su idea. Siguen peloteando, pero bueno, nosotros nos complicó una jugada un poco aislada, que es un desborde, y nos hacen el gol. Y ahí sí nos hacen replantear a nosotros un poquito nuestra idea. Pero creo que más allá de que Lara venía con buenos resultados, por ahí no tenía un gran funcionamiento. Y nosotros eso lo notamos y lo hemos visto. Así que tratamos de darle un poquito a la pelota, y en el segundo tiempo al presionarlos, ahí nosotros hemos sacado sus errores. Me sorprende a mí que el técnico del otro equipo no lo haya esperado. Y entonces me pregunto, ¿por qué pusiste 5 en defensa? ¿Para marcar a un delantero? Pero bueno, cada quien lee los partidos como más le interesa, como más le conviene. Me gustó el funcionamiento, tanto de los volantes de primera línea, para desprenderse a zona ofensiva, como de Eiber y de Trujillo, para salir a pivotear al lado contrario de nuestro volante de primera línea, convirtiéndose en un volante 8. No tuvimos en el segundo tiempo un buen volumen de juego para que nuestros laterales pudieran sumarse al ataque, como normalmente lo hacen. Y eso fue fundamental para que nosotros no estuviéramos en el nivel colectivo que nos caracteriza. El próximo partido del rojinegro será el domingo que viene, cuando visite al Deportivo Petare. Reportó desde Barguisemeto, Raúl Mendoza Rossi, por el fútbol.